Es un caso que fue dramático por algunas horas, pero que terminó con un final feliz, Lourdes. Así es, estamos hablando de una menor de 8 años que quedó dentro de un vehículo, un 4K, que fue robado en Lavallol. La niña M estaba durmiendo en el asiento de atrás cuando delincuentes le roban el auto a su padre y también el celular. Por lo tanto, el padre estaba totalmente desconectado de lo que estaba ocurriendo. Bueno, la niña, cuando se dan cuenta los delincuentes, pasa lo mismo que en el caso que contaba ya en el día de ayer, de esa beba que abandonan. En Villa Lusuriano. Claro, pero eso fue una cuadra. Acá aparentemente a las 8 cuadras se dan cuenta que está la nena y la bajan. La nena más o menos se ubica en tiempo y espacio, entonces se va hasta la casa de una vecina, le pide a la vecina que llame a su mamá. La vecina habla con la madre y le dice que está con su hija y como la madre que trabaja aquí en la ciudad de Buenos Aires, cercana al casino flotante, le dice si lo podía llevar a su hija hacia ese lugar. Bueno, la vecina finalmente lleva a la nena hasta el encuentro con su madre y la policía cuando la hace cuenta ya estaban juntas ellas dos. Por cuestiones de rigor la trasladó el Same al Argerich para hacerle los primeros controles, para ver que no le haya sucedido nada. Es un protocolo obligatorio. Sí, sí, es un protocolo obligatorio y para verificar que no le hayan hecho nada a la nena. Así que, bueno, con un final feliz, digamos, tanto el caso de ayer como el caso de hoy, porque si bien los ladrones se llevan el auto y se llevan las pertenencias de la familia, cuando se dan cuenta dejan a la nena abandonada. Y qué importante que es el Alerta Sofía, ¿no? En estos casos donde en toda la Argentina se pone la imagen, ahora ya la plureamos, la protegemos porque es menor de edad, ya no decimos un nombre completo, la llamamos la nena M, pero por varias horas este Alerta Sofía posibilita que los medios de comunicación, en las redes sociales también, se replique la cara de esta nena para que haya una alerta en todo el país. Estamos hablando del caso Sofía Herrera, si mal no recuerdo, no me acuerdo específicamente el año, ¿no? Pero que desapareciera en este camping. En un camping de Río Grande, desapareció, nunca más apareció. De hecho, la madre lo sigue esperando. Yo hace un tiempo atrás hablé con la mamá de Sofía y me contaba que ella todavía guardaba la ropita de Sofía antes de su desaparición y que tenía la esperanza algún día de la ADN, pero decía, a medida que pasan los años, esa esperanza se va diluyendo. La ropa va perdiendo también, porque la ropa va perdiendo. Así que sí, fue un caso muy conmovedor en el sur del país y que sigue teniendo aristas porque a través de los años muchas veces la han llamado diciendo, encontramos a tu hija, es tu hija, han tenido que hacerse ADN con las nenas que han encontrado, pero hasta el momento nunca... Sí, es un calvario que van llevando toda su vida. Se la tragó la tierra. Pasó lo mismo que Guadalupe Lucero, nosotros lo hemos cubierto bastante aquí en el canal. También hablé hace muy poco con el papá de Guadalupe y él todavía la espera. Yo me acuerdo que el día que lo llamé era el cumpleaños y me dice, ¿qué querés que te diga? O sea, para mí ya mis cumpleaños no son los mismos, porque Guadalupe venía todos los días, me abrazaba, compartía conmigo un montón de cosas. Ese día justo se fue a pasar el día con la mamá, a un cumpleaños de una familia y también se la tragó la tierra. Porque aparte ahí llamaron a la media hora al 911. No es que demoraron en llamar, en decir, lo mismo pasó con Sofía. Enseguida llamaron y vos fíjate que no pudieron dar con esas chicas. No hay rastro, indicio, múltiples hipótesis y en ninguno de los casos Sofía Herrera y Guadalupe Lucero se supo algo. Y en el caso de Guadalupe empezó en la justicia provincial y terminó en la justicia federal la causa, por presunta trata de personas. Y así todo todavía no se sabe nada de Guadalupe Lucero. Me acuerdo otro caso más, María Cash también, ¿no? María Cash en el norte del país. Que el padre falleció buscándola. El padre murió en la búsqueda. Y siempre en las redes sociales está la foto de ella y dicen, hagámosle caso al padre y no dejemos de replicar la imagen de María Cash. El padre decía, no dejemos de buscarla. No dejemos de buscarla. Bueno, por lo menos nosotros no nos olvidamos, con nombre y apellido las seguimos recordando, estos tres casos. Y lamentablemente son muchos más, ¿no? Son tres representativos de muchísimas mujeres, niñas, adolescentes que faltan de sus casas que se las tragó la tierra, como dijo Lourdes. No se sabe absolutamente, y pasan los años y los años y no hay indicios, no hay novedades, no hay información sobre ellas. No nos olvidemos, bueno, y afortunadamente... No, y aparte es un duelo que los padres nunca terminan de hacer porque... Es un ciclo que no se cierra. No pueden enterrar a su hija porque está desaparecida. O sea, o la mataron o se la dieron a otra familia. Y la esperanza siempre sigue. Es una incertidumbre terrible. Total, es un calvario, es una tragedia en vida para las familias que siguen en pie. Y bueno, en este caso afortunadamente la buena noticia es que la nena M ya está con su mamá, vinculado a este caso a un hecho de inseguridad, muy similar a lo que decía Jan en la semana, con afortunadamente un final feliz. Bueno, creo que fue el martes, ya estoy perdido con los días, creo que fue el martes que contamos la historia.